Están en capacitación y en preparación personal de la Escuela de Enfermería, los cuales esperan obtener una plaza para trabajar en Estados Unidos. Así lo informó la directora de dicha institución educativa. Pues la escuela está preparada de antemano, se está trabajando, está en la gestión, está ahora sí que en la preparación del crecimiento en el idioma. Esa es una de las limitaciones precisamente para acceder a este tipo de contrataciones. Y agregado a ello, bueno, pues hay la disposición en el conocimiento de antemano, la gente está preparada. Ahorita está un curso que arrancó precisamente con esa intención, se está preparando las personas interesadas en el crecimiento del idioma. En ese nivel va la gestión. Por la limitación, pues la verdad no tiene un número determinado, porque aquí depende ahora sí que de que reúna el requisito para que la gente pueda acceder. Y no tiene límite, puede irse quien decida hacerlo. Sí hay, sobre todo la gente que tiene familiares ahora sí que en la Unión Americana. Definitivamente es quienes más interesan por ir hacia allá. Y pues quienes de alguna manera han tenido la limitación para acceder al área laboral. Entonces sí hay gente dispuesta. El curso es abierto, no solamente a la población de enfermería. Se abrió este curso, incluso fue la gestión también a través de la presidencia municipal. Y está avanzando y no solamente es dirigido a la población de enfermería. ¿Cuántos son los que integran? Ahorita hay un grupo de aproximadamente 60 gentes. ¿Cuánto va a durar, maestro? El tiempo de duración depende del avance del grado que alcancen de dominio de los alumnos. Está estimado para un promedio de dos años. Cuando tengan un grado de avance significativo, que tengan la oportunidad ya empezar a dominar obviamente el manejo del idioma con el conocimiento de enfermería. Pues eso es una situación que depende del grado de avance que eso es lo que determina. Sí, el grado de avance de las personas en el conocimiento del idioma. Entonces de ahí yo consideraría aproximadamente, si bien no hay ningún inconveniente, a lo mejor estamos con el límite de los dos años. Hay empresas que se dedican a la contratación y pagan desde ahora sí que desde que contratan para la integración del recurso. El interesado no gasta absolutamente un centavo. Las mismas empresas cubren todos los gastos. ¿Hay enfermeras que no se dieron cuenta de este proyecto? ¿Todavía hay tiempo? Pues depende del interés de ellas y obviamente de la oportunidad que haya de alcanzar el grado de nivel que llevan ahorita en el idioma. Para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.